Oposición Zuliana marchó hasta la Fiscalía para exigir respuestas sobre fallas eléctricas y consecuencias en el puente liderada por Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo. La marcha de la oposición Zuliana inició en la avenida de Licias de Maracaibo con destino a la Fiscalía para hacer entrega de un documento en el que exigen explicaciones a las fallas eléctricas registrada en la entidad en los últimos días. Diferentes soldas políticas de oposición como Acción Democrática, Avanzada Progresista y Frente Amplio Venezuela Libre acompañaron la convocatoria que denunció las calamidades que sufren los habitantes de la ciudad por falta del servicio eléctrico. Personalidades políticas como el exalcalde de Maracaibo, Daniel Ponen, la diputada Elimar Díaz y el presidente de la Cámara Municipal, Carlos Armijo asistieron y apoyaron el llamado. La secretaria regional de Avanzada Progresista, Clexida Pérez, instó a los marabinos a salir a la calle a protestar por la mala calidad de vida con la que están viviendo. Exigimos a las autoridades competentes dar explicaciones y soluciones, expresó Pérez. De igual forma, Juan Carlos Velazco, secretario regional de Acción Democrática, aseveró que las cosas que viven los zulianos solo se las imaginó en una película de terror. Este es un estado profundamente agobiado y por eso estamos en la calle, dijo. Por su parte, Manuel Rosales expresó que hoy asistieron a la fiscalía con la intención de exigir cuál es la inversión real del sistema eléctrico. Si hay racionamiento, que le digan a la gente cómo va a ser para que se puedan preparar, así como que le expliquen qué ocurrió en el puente sobre el lago, expresó Rosales. La marcha transcurrió en paz y de manera organizada para entregar el documentos en el Ministerio Público de la Ciudad. Firmado y sellado por líderes regionales como la concejal Ada Rafale y el también exgobernador del Zulia, Manuel Rosales. Fotos, Misol Fuentes y Maurimar Ferrer Noticia al Día.